¡Hola! Estás en Emilius VGS. Lo que estás viendo en estos momentos es un personaje creado por MetaHuman, de Unreal Engine. Si te dijera que los movimientos del rostro de este humano digital están siendo controlados por mis propias expresiones, ¿lo creerías? Esto es posible gracias a Live Link. En este video te explicaré por qué es tan importante la noticia de MetaHuman y también haremos un pequeño tutorial para que pruebes el proyecto de ejemplo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La creación de identidades digitales como avatares o personajes de videojuegos siempre es un gran reto para los desarrolladores. Y esto se ha vuelto cada vez más relevante, pues las nuevas generaciones de consolas están creando personajes hiperrealistas. Lograr este acabado requiere no solo de profesionales expertos, sino de una serie de recursos que pueden hacer más costosos el proyecto. Para enfrentar este gran reto, Epic Games, desarrolladora de Unreal Engine, nos presenta MetaHuman Creator. Esta es una plataforma que te permitirá crear personajes hiperrealistas, lo que normalmente puede llevar semanas o meses de trabajo. Con esta herramienta lo puedes hacer en cuestión de horas. Y si creías que por tener resultados casi inmediatos te iba a comprometer la calidad, pues te equivocas. Este servicio está basado en la nube. Cuenta con una biblioteca muy variada de apariencias, indumentaria, cuerpos y movimientos humanos para hacer posible que el resultado sea muy convincente. Una vez que tengas tu modelo tal como lo quieres, la plataforma te permite descargarlo para que luego puedas animarlo con Live Link Face. Además, podrás obtener los datos de las mallas, esqueleto, plataforma facial, controles de animación y materiales. Unreal ha proporcionado toda la información relacionada sobre este nuevo proyecto. Además, una de las cosas más interesantes es que podemos probar el ejemplo preliminar, pues el lanzamiento oficial será en unos meses. Ahora mismo te explicaré cómo probarlo. Agradezco a Christian y a Fram que me ayudaron a comprender cómo implementar esta demo. No soy un experto en Unreal, así que gracias a este hilo de Twitter, entendí rápidamente cómo probarlo. Entramos a la página donde nos brindan los archivos principales. Hacemos clic para alojarlo dentro de nuestra biblioteca. Es necesario tener el Unreal Engine 4.6 para este ejemplo. Ahora vamos a crear el proyecto MetaHumans. Elige la carpeta que desees y esperamos que cargue todos sus archivos. Cuando esté todo instalado, te aparece un proyecto. Hacemos clic y entramos. Se podría decir que el proyecto requiere de una computadora potente. El laptop sufrió bastante. Listo, así se ve la pantalla inicial. Dejamos que cargue un poco más y estaremos listos para trabajar. Ahora necesitamos una aplicación que nos servirá para transmitir nuestros gestos hacia el rostro del MetaHuman. Esta se llama Lifelink de iOS. Esta es una aplicación gratuita que te permitirá capturar los gestos faciales y trasladarlos hacia la plataforma de Unreal. Cuando termines de descargarlo, lo primero que verás es tu rostro y una malla blanca. Para poder conectarlo con la plataforma, vamos hacia Settings y luego entramos a Lifelink. Debemos entrar a Target. Y es allí donde pondremos nuestra IP. Esto lo puedes conseguir chequeando tu IP Config en PC. Completas la info y listo. Regresemos a Unreal. El proyecto MetaHumans ya viene con los plugins necesarios de Lifelink. Para verificar esto, tenemos que entrar a la opción Plugins. Buscar la palabra Lifelink. Y allí verás todos los plugins necesarios e inclusive los de ARKIT. Ahora debemos entrar al Blueprint de Lifelink. Utilizamos el buscador y escribimos el nombre. Se desplegará otra ventana con toda la información de este proceso. Vamos a agrandarlo para verlo mejor. Principalmente este flujo es el que te permite conectar las expresiones. Si ves la parte de arriba, podrás encontrar otras jerarquías de trabajo. Puedes revisar cada una de estas, pero para este video solo nos centraremos en este Blueprint. Si entramos a la opción Ventana y luego a Lifelink, se desplegará esta opción que nos indicará, de color verde, que se ha detectado el rostro que aparece en el iPhone. Si te alejas de la cámara del iPhone, aparecerá el círculo de color amarillo. Esta ventana es esencial. Bueno, ahora nos centraremos en las opciones de Face. El primero debe estar linkeado con el nombre de tu iPhone. Y la casilla de Face Head debe estar marcada. Tenemos que aplicar ambos ajustes. Inclusive podemos ver nuestros avances en la vista preliminar. Cuando hago gestos, el personaje también lo hará. Guardamos los cambios y vamos hacia la vista principal. Con el mouse, puedes seleccionar al personaje. Esta se llama MetaHuman 001. Aquí también aparece la información del Face. Ya sabes, también deben estar conectados con la información del iPhone. Puedes seguir experimentando con las luces, los materiales y varios elementos. Ya estamos en la parte final. Si le damos Play para probar nuestro trabajo, te darás cuenta que comenzará la secuencia del video. Esto tenemos que desvincularlo. Creo que existen varias formas. Para este simple ejemplo, yo seleccioné el MetaHuman Sample Sequence. Y en Level Sequence, le cambié el que estaba conectado por otro. Listo, le damos Play nuevamente. Hemos lanzado con éxito el ejemplo. Mira la calidad del personaje. Es muy realista. Y ahora, lo mejor de todo, es que con Live Link podemos crear nuestros avatars para nuestros juegos, para eventos virtuales y como identidad para el metaverso. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó y quieres que genere más contenidos similares, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. ¡Suscríbete!